Vamos a aplicar los grafos de ubicación en un sistema robótico. En este sistema robótico de la figura tenemos, por un lado, un robot de escara, y en el robot de escara con cuatro grados de libertad tenemos los tres grados de libertad, el tita uno, tita dos, y t-sub-tres de brazo. Y luego tenemos el último grado de libertad, el único grado de libertad en este caso, la muñeca. Bien, por lo tanto, los sistemas de referencia que vamos a tener en el robot, vamos a colocar uno en la base, otro en la muñeca, en la base vamos a colocar uno, otro en la muñeca, y otro vamos a colocar en este caso en el vector terminal. Luego los denominamos. Bueno, el sistema robótico, este robot ubicado en un sistema robótico, en el cual hace una determinada aplicación, por ejemplo, coger un determinado objeto en el cual colocamos también un sistema de referencia asociado a ese objeto, y luego también ese objeto ubicado, por ejemplo, en una mesa, va a tener una referencia, esta va a ser la referencia absoluta, respecto a la cual se van a realizar todos los cambios de ubicación, a este sistema de referencia, vamos a poner la banderita, y vamos a llamarle sistema de referencia absoluta. Y luego ya para finalizar vamos a también a colocar un sistema de referencia, en este caso un sistema de visión externo, en este caso una cámara. Bien, vamos a denominar los sistemas de referencia. Al sistema de referencia de la base vamos a llamarle XB, YB, ZB. Empezando por el robot, en el robot tenemos sistema de referencia base, XB, YB, ZB. Luego vamos a describir el sistema de referencia de la muñeca con las letras, con la letra, su índice M. XM, YM, ZM. XM, YM, ZM. Y luego el del efector terminal le vamos a poner la letra, su índice T. XT, YT, ZT. Y Lógicamente los sistemas de referencia tienen que ser en cualquier caso todos ellos de estos giros. Por lo tanto, este sería XT y este sería YT. Bien. Y ahora el sistema de referencia del objeto, el objeto, va a tener un sistema de referencia, vamos a llamarle objeto, letra O, XO, IO, ZO, XO, IO, ZO. Y a la referencia fija estacional, le vamos a denominar sistema de referencia estacional. XE, IE, ZE. es el sistema de referencia fijo. Todas las operaciones se van a realizar en el sistema de referencia. X, Y su E, de nuevo, me he equivocado, tiene que ser sistema de referencia de extro giro, lo había hecho bien al principio, de X a Y, Z, y por último, en la cámara, tenemos un sistema de referencia de la cámara, sistema de visión tridimensional, de visión artificial, XT, I sub C, ZC. bien, con estos sistemas de referencia, el objetivo puede ser el siguiente, el objetivo en este caso puede ser partiendo del sistema de referencia estacional, letra E, nodo E, llegar a la base del robot, de la base a la muñeca, de la muñeca al efector terminal, y del efector terminal, por ejemplo, llegar al objeto. Eso se puede realizar sin más que poner las ramas y las matrices que relacionen esos sistemas de referencia, de la base con respecto al estacional, matriz de transformación homogénea de la muñeca respecto a la base, matriz del efector terminal respecto a la muñeca, y del objeto respecto al efector terminal. Podemos calcular, por ejemplo, en este caso, la matriz de transformación homogénea que nos describa cómo está el objeto respecto al sistema de referencia estacional, sin más que premultiplicando la matriz de transformación homogénea de la base respecto al estacional, luego por la matriz que nos describa la muñeca respecto a la base del robot, luego pasando por la matriz de transformación del efector terminal respecto a la muñeca, estas dos últimas son las matrices propias del robot, completas del robot, y luego, por último, pasar a multiplicar por la matriz de transformación del objeto final respecto al efector terminal. Bien, también podríamos ir a describir el objeto final pasando directamente por la cámara, es decir, podríamos ir por esta rama de abajo describiendo cómo está la cámara respecto al sistema de referencia estacional y, por ejemplo, cómo está el objeto respecto a la cámara. ¿Cuál sería entonces la descripción del objeto respecto al estacional yendo por las dos ramas de abajo? Pues, cámara respecto a estacional multiplicada por objeto respecto a cámara. Estableciendo la igualdad, nos quedaría que la base respecto al estacional por la muñeca respecto a la base por el efector terminal respecto a la muñeca y por el objeto respecto al efector terminal sería igual a la materia de transformación homogénea de la cámara respecto a la estacional y, pues, multiplicada por la del objeto respecto a la cámara. En esta igualdad, en esta igualdad de matriz de transformación homogénea podemos calcular cualquiera de las matrices que se nos planteen como objeto del proyecto del sistema robótico, supuestamente conocidas, por ejemplo, el resto de matrices. Es decir, que conocemos, por ejemplo, la descripción completa del robot, queremos calcular la descripción completa al robot. La descripción completa del robot es el efector terminal respecto a la base. La despejamos de esa expresión anterior sin más que descalcular o despejar el efector terminal respecto a la base. Va a ser igual. Ah, por un lado, tendríamos que multiplicar por la derecha en la parte el segundo sumando de esa igualdad por la matriz base respecto a estacional a la inversa y multiplicar a ese segundo miembro que lo dejamos como está, cámara respecto a estacional por objeto respecto a la cámara, pues multiplicar ahora en este caso por la derecha también por la inversa del objeto respecto al efector terminal menos uno quedándonos que la base respecto a la estacional su inversa va a ser estacional respecto a la base por la matriz de la cámara respecto a la estacional por el objeto respecto a la cámara y por el efecto terminal respecto al objeto. este sería un posible cálculo de otros varios. Bien, esto es todo. Gracias.